Así mero es. Bueno, Pelayo, ya casi por último, dime, ¿qué boxeador bueno ves en México actualmente que va a destacar así, que va creciendo y que va...? Yo creo que es inobjetable Munguía, Munguía creo que es un gran peleador, va como le vaya, es un muchacho que tiene mucho futuro, es un muchacho que está alejado de los problemas, es un muchacho que sabe lo que quiere y creo que él es el que en su momento va a dar la cara por el boxeo mexicano. ¿No? Quitando a Munguía y a los que ya están consagrados o que ya son campeones mundiales, México siempre ha sorprendido que tiene peleadores que nadie los está viendo y de repente salen, uno de esos. Híjole, pues de los que yo he visto, hay un muchacho que le dicen, el chapulín ahí de Tijuana que me ha gustado por lo que viene haciendo, sabes que ya es campeón, pero nos ha sorprendido a todos, el vaquero Navarrete, la verdad es que es un tremendo peleador que con su boxeo muy ortodoxo, mucho corazón y saca adelante su chamba. Y ya ayuda al trabajo. Es que no veo caras ahorita, bueno veo Picasso que tú lo traías, pero creo que me quedan ahí algunas duditas con él, no, no lo veo a él completamente convencido de lo que quiere, lo veo medio distraído, este, que he visto actualmente, pues fíjate que no. Chapulín, pláticame el chapulín. Bueno, el chapulín yo lo vi desde que inició su carrera y cuando lo vi pelear en Vegas me sorprendió mucho cómo evolucionó, cómo. ¿Cómo se llama güey? Chapulín, pues no me acuerdo ese chapulín, lo trae el Jackie Nava, lo trae el Jackie Nava y este Mario, no me acuerdo cómo se llama, pero es el famoso chapulín y la verdad es que. ¿Quién? Chapulín Rosales. Chapulín Rosales. Luis. Ah, Luis, se llama Luis, es correcto. Luis Chapulín Rosales es la próxima figura. Es un muchacho, es un prospecto, es un buen prospecto. Es un buen prospecto. Es un buen prospecto. ¿A nivel mundial? A nivel mundial, un buen prospecto. Prospecto. Este. Que todavía no sea, no me va a salir como ahorita que, con Jaime güey, uno que todavía no esté consagrado. O sea, que no esté consagrado, bueno, que no haya sido campeón del mundo, que esté ahí en la lista de espera para brincar. Híjole, no, no. Ok. No tengo. ¿Tú eres bueno para esto? Un chisme del boxeo. Un chisme del boxeo. Un chisme del boxeo. Pues no, yo creo que el, el, el chisme del boxeo. No tengo ningún chisme, güey. Bueno, un, un, un comentario, una verdad, un, una anécdota del boxeo. No tengo chisme del boxeo. Gracias por ver el video.